Llevando el cine, la verdad que sí, a lugares que hasta ahora el Cinemóvil no había llegado. Y ese es el desafío que estamos tomando en este tiempo post-pandemia. El programa Cinemóvil está casi desde el inicio, hoy tiempo antes de que el instituto exista en la provincia. Por allá, por la gestión de Marvis en el Inca, se distribuyeron unidades cinemóviles a todo el país. Y esas unidades se han encargado de ir recorriendo distintos lugares. Tanto escuelas como municipios, como localidades, barrios. Y siempre se han encargado de llevar un poco esto de contar historias en pantalla y con esa sensación, como decen ustedes, de cine. Me parece que es una experiencia que los jóvenes, los niños, tienen que vivir. Estar en comunidad, compartiendo esa pantalla gigante, con un buen sonido, en un espacio oscura. Con todo el entorno que nos brinda la escuela, con ese abrazo del docente que hace unas tortas fritas en algunos lugares, que prepara pochoclos y alguna bebida, o toman la merienda mientras ven una película. Ahí estamos aportándole un poco, junto con el Consejo de Educación, esta posibilidad de acceder a la cultura, de acceder a historias, de poder contar una historia, y después compartir ese momento que era posterior a las películas, en el cual uno se juntaba con los amigos y se maravillaba con recrear esas historias que había visto. Así que la verdad que para nosotros es una experiencia más que interesante, la última que estamos llevando, que es, nos pusimos como desafío recorrer aquellos lugares donde el cine móvil no había llegado. No ha habido nunca en todos estos años, la unidad de cine móvil ya tiene más de 15 años recorriendo la provincia, han pasado dos unidades, dos camionetas que se fueron utilizando en distintos momentos, pero esta vez fuimos a escuelas, empezamos el año pasado, en la segunda parte del año, cuando volvimos de la pandemia, y lo continuamos este año con un plan que llamamos Cine Rural, Escuela Rural y Cine, Mucho para Ver. Ese es nuestro programa, digamos. Y en ese programa vamos recorriendo localidades y escuelas donde nunca había llegado el cine móvil. Así que empezamos a trabajar con el Consejo de Educación, fuimos identificando las localidades, los lugares, las escuelas, el público que íbamos a tener, y en algunos casos hasta invitamos a escuelas cercanas para hacer un ciclo compartido, y así el cine va abriendo nuevos caminos. Vamos recorriendo la provincia y descubriendo lugares. Porque realmente encontramos colonias muy pequeñas, parajes muy chicos, que muchas veces es la escuela, hay un grupo de casas cercanas, y muchos chicos que viajan muchas horas para llegar a la escuela. A la vez Gómez los enriquece a ustedes también. Por supuesto, nosotros, tomó el instituto desde que yo estoy en gestión, la posibilidad de empezar a conocer historias que vamos volcando en proyectos audiovisuales. Entonces esto para nosotros es un trabajo de campo, es investigar ahí in situ, y descubrir historias rurales de hacedores desde artesanos, de historias de vida de gente que está en un lugar, trabajando, digamos, por ejemplo, en producción de alimentos, están trabajando en arreglo de maquinaria, y vamos encontrando personas y personajes que después damos otra vuelta y vamos contando. Claro.